Miren mi gente, miren como va quedando el lófilo de carne de cerdo. Ya le saque la grasa. Ahora vamos a procesar. Vamos a darle cariñito, porque hay que darle cariñito este arroz. Para que quede más rico todavía. Miren, hay que amarlo y quererlo y darle cariñito. Miren, ponerlo bien bonito ahí. Vamos a taparlo. Entonces, esta es la bichuelita. Con su salami boricua y su bacon. Miren para acá mi gente. Y longaniza. Qué rico, y longaniza. Miren para acá mi gente. ¿Cómo va quedando? Eso va quedando rico. Miren qué cosa más rica, miren. Miren. Wow. Eso está. Wow. Esta bichuelita está riquísima. Y no se puede quedar. Wow. Wow. La bichuelita. La bichuelita. Eso está rico. Eso está de chuparse los telos. Ahora mi gente, vamos a sacarle los ingredientes. Ya eso tiene su gusto. Ya eso no tiene por qué estar ahí. Para que la bichuela quede. Eso está riquísimo, mi gente. Eso está de chuparse los dedos. Miren para acá. Esto está, señores. De chuparse los telos. Esta es una bichuelita boricua. Que viva Puerto Rico. Vamos a sacarle los ingredientes. Porque ya ahora la vamos a dejar. La vamos a dejar a secar un poquito más la bichuela. Vamos a taparla para que ella se seque un poquito más. Ahora mi gente, vamos a echarle una cosita de vinagre de esta. No mucho. Un poquitico. Vamos a ver. Algo así de vinagre, miren mi gente. Para que eso quede ya el toque final. De esa bichuelita. Eso se puede comer, mi gente. Hasta con arroz blanco. Ahí tiene la mezcla. Miren, está con arroz blanco. Esto está de chuparse los dedos. Ahora mi gente, vamos a voltear el arroz. Miren cómo va a quedar. Para que se cocine por completo. Miren, señores, que es ricura, miren. Guau, guau, guau. Ahorita mi gente, yo le estaba diciendo a ustedes que el aceite, yo digo que el aceite de cerdo, que no tiene, que no hace, según yo oigo, que no hace daño el aceite de cerdo. Porque el aceite de cerdo, es un aceite natural. Pero los otros aceites, no pueden estar comiendo aceite. Porque no es bueno para la salud. Pero el aceite de cerdo, yo me lo como. Y como queda, también se la saco. Cuando yo estoy cocinando, yo le saco esa grasita. Guau, 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 guau. Qué cosa más rica, Dios mío. ¡Santo! Ay, 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 mira. Qué rico está ahí. Esto tiene un olor. Guau. Yo le he hecho esa aceitunita también. Para que le dé su tono. Ya ustedes saben. Ustedes saben. Este es el final. Vuelta a bichuelita. Ahora nos está la lista. Ya para terminar y darle su punto. Para recordar la vida de allá de Santo Domingo. De Santo Domingo. Guau. Miren qué ricura. Esto está, miren, miren. De hecho, pasan los cinco dedos. Esto está. Esa es su búrimeo, caray. ¡Miren! He he. Papá. Vamos. Vamos. Gracias.